Buenas tardes, el trabajo que presento se titula Determinación de los parámetros cinéticos de crecimiento y de producción de clorofila y astaxantina de hematococos fluviales y condiciones de cultivo estándar y de estrés. Este trabajo es realizado por el Grupo Bioprocesos y Control de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, investigadores de Julio Elena Camacho Curme, Ana Graciela Lancheros Díaz, como ponen. Modelar el crecimiento de microorganismos es importante para entender el comportamiento de los organismos bajo diferentes condiciones ambientales, tales como temperatura, intensidad de luz, pH y nutrientes. Los modelos matemáticos permiten la predicción del desarrollo microbiano, optimización de las condiciones de crecimiento y también predicen la seguridad microbiana y la calidad en diferentes condiciones ambientales. Es por eso que lo estamos aplicando al crecimiento de la microalga de hematococos fluviales y también relacionándolo con la producción de la astaxantina, que es un caráctonoide de importancia industrial y biotecnológica. La curva de crecimiento nos permite establecer las fases del crecimiento microbiano. También tenemos una fase inicial de adaptación o fase lag donde el microorganismo va adaptándose al medio de cultivo, secretando encima, pasando luego a una fase de aceleración de la fase del crecimiento y luego a un crecimiento exponencial o fase log donde el microorganismo se duplica. Este crecimiento exponencial pues está referenciado porque el microorganismo tiene un mayor crecimiento y puede encontrarse una velocidad máxima de crecimiento en esta fase. Allí pues puede empezarse a cambiar las condiciones del medio porque se acaba el sustrato, los nutrientes específicos para el microorganismo, como por ejemplo para la microalga son los nitratos, los sulfatos, también se acumulan sustancias tóxicas y hay un cambio del medio y eso hace que empiece una fase de desaceleración donde empieza a haber más mortalidad que crecimiento, indicándola, disminuyendo el crecimiento lineal o logarítmico, para luego terminar en una fase estacionaria. El microorganismo entra a una fase estacionaria cuando ya se ha terminado su sustrato específico, importante, cuando se acumulan de residuos tóxicos en el medio que hacen que las características del mundo cambien, como por ejemplo el pH, entrando posiblemente a una muerte acelerada y una fase de muerte, que como vemos en la diapositiva pues está en su fórmula matemática representada por un signo, una constante negativa. Los modelos matemáticos primarios se definen como aquellos que estudian la respuesta de los microorganismos en función del tiempo. Estos modelos matemáticos utilizan variables como la síntota inferior bacteriana o el crecimiento inicial de los microorganismos. Allí se establece la NU máxima o tasa de crecimiento máxima, B que significa el crecimiento máximo asintótico y también se puede determinar el tiempo, el tiempo de duplicación, el tiempo de retardar, así como una síntota superior bacteriana que está referenciada al crecimiento bacterial. Estos modelos matemáticos primarios también nos permiten identificar la capacidad de adaptación a través de los parámetros obtenidos en la aplicación del modelo. Aquí tenemos el modelo de Gompers, el modelo de Alanji-Rogos, el modelo logístico y el modelo de Guam. Como parámetros que se determinan de estos modelos, está la NU máxima, el tiempo de duplicación y todo esto se valía a través de los coeficientes de correlación. Si el coeficiente de correlación es 1, quiere decir que el modelo nos va a explicar los datos experimentales obtenidos para el crecimiento microbiano y se ajusta a esos datos experimentales. ¿Por qué nosotros estamos trabajando en esta temática? Porque queremos, por medio del estudio de las rutas metabólicas y su regulación en la microalga de hematococos fluviales, pues mejorar la producción de astaxantina en esta microalga, con el fin de optimizar las condiciones de crecimiento, su desarrollo y producción. También, pues entender esas bases moleculares de la relación condiciones de estrés, inducción, acumulación de astaxantina en hematococos fluviales, con lo cual, pues podríamos aumentar la productividad de astaxantina. Entonces, para eso estamos estableciendo cuáles condiciones de estrés son las que nos van a activar esa ruta metabólica en forma acelerada también a través de expresión de genes que nos llevan a producir aún mayor cantidad de carotenoides. El modelo que utilizamos, lo utilizamos a través de una edición web de DMC. Esta es una aplicación online para ajustar curvas bacterianas donde la fase lineal, la fase exponencial, está precedida a una fase de adaptación y una posterior ocasional. Esta edición de web de DMC ha quedado elaborada con el financiamiento de la Agencia de Normas Alimentares del Reino Unido y permite ver una representación gráfica de los datos de crecimiento, supervivencia microbiana, ajustar los datos a un modelo de crecimiento y supervivencia y estimar parámetros cinéticos como velocidad máxima de crecimiento, muerte, fase de latencia, número inicial de células, número final de células, estimación de errores típicos o estándar con estos parámetros. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta el coeficiente de correlación. Entre más sea su valor cercano a uno, quiere decir que el modelo aplicado nos va a explicar el crecimiento de la microalga, ya que se ajusta a estos datos experimentales. Esta aplicación se puede bajar a través de la página de Conveix. Se aplica, se baja la forma online del DMCIF y allí se introduce el tiempo y el logaritmo de crecimiento para seleccionar pues el modelo con el que se puede trabajar, en este caso modelo Barangu y Robert. Y podemos ver que además de la presentación de la gráfica, también nos reporta parámetros como la rata máxima de crecimiento, el valor inicial y el coeficiente de correlación que vemos acá, que tiene un valor de 1 para este resultado. Las condiciones de estrés que se utilizaron, bajo las cuales la microalga pues se trabajó, incluyeron el uso de medios como BBM, RM o utilizando diferentes intensidades de luz, radianzas entre 180 a 210 luces, 65 luces, 75 luces, utilizando también diferentes luces, de tipo LED, multicolor, blanca, azul, roja o lámparas fluorescentes, así como utilizando bioreactores a escala de laboratorio de 5 litros, como el bioreactor de Sada Plus o el CERF de 5 litros. Las condiciones de estrés ambiental a las cuales se está sometida la microalga hacen que ocurra un desbalance metabólico. Inicialmente esta microalga es desmagelada verde y por las condiciones de estrés va presentando ajustes bioquímicos y metabólicos que hacen que se torne su pared gruesa, tome una forma redonda y en la parte interna vaya tomando un color rojo en sus fites interiores hasta dar origen a una forma mucho más grande, conocida como aplanospora, totalmente roja con una pared muy gruesa. Y este es un nuevo estado de crecimiento establecido a partir de estas planas colas que se extrae desde el coronopenoide que es la astaxanthina que se encuentra allí acumulada. Acá tenemos los resultados para la aplicación del modelo Barangio-Rover, para el trabajo en el cual se sometieron, utilizaron condiciones de cultivo como medio de RM con deficiencia de nitrógeno al 5% y una agitación constante en reducción por minuto en el bioreactor de estado de 5 litros. Como podemos observar, tenemos la gráfica y los parámetros como el coeficiente de determinación en el cual vemos que este valor es muy bajo y también vemos que la velocidad de crecimiento obtenida es muy baja, en 0.03, lo cual nos dice que este modelo Barangio-Rover no nos explica o no se ajusta a los datos experimentales obtenidos en este trabajo. Debido posiblemente a que en el trabajo se utilizó una deficiencia de nutrientes como fue la deficiencia de nitrógeno que afectó el crecimiento de la microalga. Al comparar la aplicación de este modelo con el modelo GOMPER, que es el modelo logístico, podemos observar que en el modelo Golper tenemos un año máximo de 0.1885 células al día, un tiempo de aplicación de 3,68 horas y un coeficiente de correlación mayor obtenido en el modelo de Barangio-Rover de 0.711 más cercano a 1. Con el modelo logístico, que también podemos observar la gráfica, nos damos cuenta que para este tratamiento en el cual se utilizó deficiencia de nitrógeno al 5%, el modelo logístico sí se ajusta a los datos experimentales y nos explica el comportamiento de la microalga bajo estas condiciones, obteniendo una velocidad de crecimiento de 0.242 células por día. Con el siguiente trabajo, también aplicando el modelo Barangio-Rover bajo las condiciones de cultivo de utilización del medio de R.M., con deficiencia de fosfato es al 10%, de nitrato es al 5%, utilizando un panel LED de multicolor y el bioreactor de esta plus de 5 litros, observamos que tenemos un, en este modelo se ajusta más el modelo a los datos experimentales con un coeficiente de determinación mayor cercano a 1, 0.869, una velocidad de crecimiento de 0.22. Al compararlo con el modelo de GOMPE, que es el modelo logístico, vemos que en el modelo de GOMPE también el coeficiente de correlación es mayor, acercándose a 1, 0.896, una ni máxima de 0.392 células al día y un tiempo de duplicación de 1.77. En el modelo logístico, vemos que es el que mejor se ajusta a los datos experimentales, ya que su coeficiente de correlación es más cercano a 1, con un valor de 0 más de 4, y la velocidad de crecimiento para este modelo nos da un valor de 1,19 células por día. Es este modelo logístico que se ajusta más a las condiciones trabajadas en este trabajo. En el trabajo en el cual se trabajó medio BBM, con panel de multicolor, panel LED, y también en el bioreactor de OSA+, si utiliza condiciones de estrés, el modelo de Barangi también, pues vemos que se ajusta a los datos experimentales con un coeficiente de determinación de 0.91, una velocidad de crecimiento de células por día de 0.267. Al comparar con el modelo de GOMPE, el modelo logístico, vemos que el modelo de GOMPE también se ajusta a los datos experimentales con un coeficiente de correlación de 0.95, un año máximo de 0.218 células por día, tiempo de duplicación de 3.20 horas. Y en el modelo logístico también vemos que hay un ajuste a los datos experimentales con un coeficiente de determinación de 0.942, una velocidad de crecimiento de 0.673 células por día. Al comparar los tres modelos podemos ver que el que más tiene su coeficiente de correlación cercana a uno es el modelo de GOMPE, por lo cual este es el que más se ajusta a los datos experimentales y es el que nos puede servir para explicar y seguir pues trabajando con este, con estas condiciones. Para el tratamiento en el cual se utilizó medio OHM, porque operó 18 horas luz, 6 de oscuridad, lámparas blancas fluorescentes y radiante de 65 luces y se trabajó en otro bioreactor diferente como es el bioreactor que es fuerte en 5 litros, podemos observar que este modelo de Barangio fue el que mejor se ajustó en comparación a los previos trabajos en los cuales se utilizó el modelo Barangio-Roberts con un coeficiente de determinación de 0.984 y una velocidad de crecimiento de células por día de 0.77 casi duplicando lo que habíamos establecido para los otros trabajos con este modelo de Barangio-Roberts. A comparar estos resultados con la aplicación del modelo GOMPE y con el modelo logístico, vemos que el modelo GOMPE tiene un coeficiente de correlación más alto que el obtenido por Barangio-Roberts es 0.993, una NU máxima de 0.04 copia y un tiempo de duplicación de 16.27. El modelo logístico, pues también aquí en este caso para el medio Ohm, que es en el que se trabaja el modelo GOMPE, que es el Barangio, nos da un coeficiente de determinación de 0.83.2 y una velocidad de crecimiento de 0.400 Ohm. Esto nos quiere decir que el modelo que mejor explica este trabajo y que más se ajusta es el modelo GOMPE, seguido por el modelo Barangio-Roberts y por último tendríamos el modelo logístico. Como conclusiones que obtenemos con estos resultados, es que el estudio del hematococos le ha bajado todas estas condiciones de cultivo y de estrés, comparando estos tres modelos, así como los diferentes parámetros obtenidos de ellos, como la velocidad de crecimiento, los parámetros que le afectan, lo que le dice, definiendo así los modelos que a los modelos todos se ajustan al comportamiento de la mitodalia en general, especialmente en condiciones estándar de crecimiento, porque cuando ya vemos que hay condiciones de estrés, hay unos modelos que mejor se ajustan a este crecimiento, como es el modelo logístico, obteniendo un coeficiente de correlación muy cercano a 1. estableciendo así las condiciones adecuadas de crecimiento y obtención del crecimiento en mayor cantidad, y así poder proyectar de acuerdo al modelo que se seleccione, que son el trabajo realizado, pues, cuáles seleccionarían, qué condiciones y seleccionarían para escalar esa mitodalia y poder obtenerse la tasa antigena en el índice. Vemos también que los modelos logísticos y golpes fueron los que mejor se ajustaron a los datos experimentales presentados en este trabajo. Esta es la bibliografía que se utilizó para realizar el trabajo que se está presentando. Agradecemos mucho a la Universidad Colegio Mayor de Cuninamarca por todo el apoyo recibido en el desarrollo de esta investigación, realizada por el Grupo Bioprocesos y Contratos Psicográficos.